¡Hey! Buenas a todos, aquí WillyRez comentando y os doy vuelta con un nuevo vídeo. En este caso, como estáis viendo, voy a jugar a Arca. Acabo de dejar de leer justamente la versión, digamos que de acceso anticipado. Así que, bueno, es una versión muy, muy temprana, pero... A ver, a ver... Ah, no puedo jugar porque está lleno, pero ¿qué tontería es esta, macho? Vale, hemos conseguido entrar a un servidor el cual se llena rapidísimo. Voy a ser Willy, no, voy a ser Rek. No, no, voy a ser Willy, tal cual. Vale, ahora... Ah, podemos... ¿Cómo podemos personalizar esto? Pero muchísimo. Uy, 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 pues yo no quiero... O sea, a ver, tampoco. Vale, que está aquí el pecho. ¡Uh, uh! ¿Qué leches? ¡Chicachí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Va, va, 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 vale! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eh, otro tío, otro tío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Va, va, 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 eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Va, va, 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 eh! Vale, hemos conseguido entrar a un servidor el cual se llena rapidísimo Voy a ser Willy, no voy a ser Rec No, no, voy a ser Willy, tal cual Vale, ahora... Ah, podemos personalizar esto Pero muchísimo Uy, 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 pues yo no quiero... O sea, a ver, tampoco Vale, que está aquí el pecho Uy, uy ¿Qué leches? Chica, chica Mira, 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 mira Vale Mira, 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 mira Eh, otro tío, otro tío Mira, 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 mira Vale Vale Mira, 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 mira Vale Vale, mira, 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 mira Gracias.